13 King Boxer, la que no estaba muerta, andaba de parranda, echando pasión allá, para famosa Peque, chicas Maxi, nos acompañan, vamos a ver un tema para los enamorados, se llama, se titula. Y si te vas, espero que no sea tan lejos, y si te hacen falta, aquí estarán. Para aquellos que recibieron un muñeco de peluche, el 14 de febrero, esos son para que se guarden la casa, no para que se los coman, se llama, y te vas, y si te vas, tema nuevo, espero que no sea tan lejos, enamorada para ustedes, te hacen falta, aquí estarán, tema romántico, tres besos. El más poderoso Cumb, 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 cumbia Cumb, 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 c Echa la cachita, perra. Pan, 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 pan,gon, pan. shedding Riffona, Lola no se ve, no decepcionaba, no desabrazos, organización comadreja, no chamamos tres naces, de Trujillo, Chocoño, SP, siempre comando famoso, desde San Panchito ya llegaron, Riffona, Liza y Carlos dejando escuela, para nuevas generaciones, chicos revelación, no gozones X, no te lleves de las cosas que siguen, en tu jique, chabalos tres naces, a la cotizada comadreja, aquelitos de la cumbia, y si te vas, espero que no sea tan lejos, y cuando te haga falta, si te vas, no te vayas tan lejos, y si te vas, espero que, eso no da risa, para que te ríes, aquí está, y si te vayas tan lejos, salimos, para llegar a donde está, para hacer sonar a tu cabina, pequeños sonideros, el tremendo Alex famoso picudo, la mano te está haciendo, esta noche para el famoso coser, estos chicos guiren, miria, amor amor amor, hasta romper la cama, col no colchón, ¡Sexo duro! Todos los chavajos, Mr. Ramón ¡El Roque! Nadie más que tu Mix de Tlaxcala ¡Héllo, chacazo, chacazo! ¡Canga! 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 ¡Aga rincontedos de la noche! ¡Fan! 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 ¡Qué bonito tema esto de siempre! ¡El amor famoso! ¡Tú y co informational! Y el Pato Falta, chico solitario, jueces, 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 hay cinco Eso, es tremendo que no me va a pasar Espero que no sea tan lejos No me haga falta Con la manchete de la barra de una sanidad Esa chanita va a ser rebajo Con mucho, mucho amor Yo soy el cuarto de la cadena Yo soy el supercayagir Esa noche Locos 13 Locos Locos, 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 Locos 13 Este me chagazo, chagazo Changa, changa, chaca, 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 changa Agricultura El más poderoso Los huesos Que papacito de la cuba, hueso guapo Huesos 35 Siempre Leno Andrés Fal, 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 fal La banda borracha El más poderoso Al moloyo del río Toluca Los peluches locos Locos de su mancha Los desesperados son libres El choco Vamos a hacer un Contrajes Para el padrino de sonidos El más poderoso Y con pareja Germán Gutiérrez Se lució con el famoso Contrajes Un saludo para estos más perros El más poderoso Que no sea tan lejos Nano Paco Por fin Trainero, máquina, ratón, papita, misa, marido, agua santa Ese viejo malo No sea tan lejos Manuelito Grillo Échale pa' vos, aso, pa' asquillo El vecino poderoso El más De lo que no sea tan lejos Locos enamorados Las traviesas locas La chiquita de conchicos revelaciones Chamaco 312 Tiroflor en la pequeña mili Sabroso Pan, 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 pan Desde Zampancita Ya está vivienda Estilo poderoso Los chicos revelaciones loco